Empieza despacio, acaricia mis dedos, mira mis ojos, respira mis pulmones, acércate despacio, posa tus alas en mi nube, relame mi lengua, libera las serpientes sedadas de tus pestañas, susúrrame el silencio del pecado, amenaza de muerte a mis miedos, sintoniza tu aroma en mis pezones, despacio, no despiertes al sueño, despacio, decora las horas con la calavera del tiempo, araña mis uñas, muérdeme las palabras que no vengan al caso, despacio, desátame despacio, desátame del suelo y encadéname al viento, déjame caer desde abajo, despacio, deja que mi cuello se cuele por tu nariz salvajemente, deja que juegue con los pétalos que te salen de los labios, arráncame la ropa de los ojos con la seda lenta blanca de tus dientes, hazmelo, hazmelo, pero despacio, no despertemos al espacio dormido, que sueña con nosotros en algún lugar del futuro, hazmelo, hazmelo, pero despacio, no despertemos al espacio dormido, que sueña con nosotros en algún lugar del futuro, despacio, despacio, no hay motivos para ser prosaico párrafo sintético, no hay motivos para ser huella de rueda en una curva cualquiera, no hay motivos para fumarse la primavera fugaz en un peta de otoño, no la prisa, la risa forzada, la brisa huracán, nada, no hay motivos para sepultar prematuramente este preámbulo infinito, este paradisíaco paréntesis, este no querer saber lo que hay y después, hazmelo despacio, no vaya a ser que nos despierte a llanto limpio, el feto informe de una realidad, hazmelo despacio, no vaya a ser que nos despierte a llanto limpio, el feto informe de una realidad, hazmelo despacio, el feto informe de una realidad, hazmelo despacio, no vaya a ser que nos despierte a llanto limpio, el feto informe de una realidad, huérfana despacio, 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 despacio.